soy el profesor alejandro lópez buenos días o tardes o noches a todas y a todos espero y deseo que se encuentren muy bien el día de hoy el último del año 2020 o quizás el primero del año 2021 realmente no sé cuándo o en qué momento y bajo cuál circunstancia verán y escucharán el siguiente mensaje pero siempre en esencia tendrá el mismo objetivo e igual intención hoy les quiero decir a mis alumnas y alumnos en nombre de todos los maestros de la escuela secundaria méxico 2010 de los maestros de la zona escolar de los maestros del estado de morelos de los maestros de méxico y de los maestros del mundo que les agradezco por ser mis discípulos pues sin ustedes el acto de enseñar sería como un mar sin su playa les quiero expresar lo importante y valioso que son en nuestras vidas ya que sin su aprendizaje estaríamos vacíos y nuestra vocación sería similar al sol sin la tierra les quiero reconocer el compromiso y la dedicación que practican en la llamada educación a distancia es gratificante saber que detrás de cada mensaje en whatsapp de cada texto en el correo electrónico de cada archivo de actividades y tareas en todas y cada una de las aplicaciones y plataformas que los maestros implementamos ya sean virtuales o incógnitos está un estudiante dispuesto a aprender dispuesto a hacer y dispuesto a entregar sus trabajos con la misma devoción con la que lo hacen de manera presencial les agradezco el que haya nacido en este tiempo de tecnología de última generación en esta era digital y que nos permitan ingresar a sus hogares con nuestra artillería educativa desde todos los frentes a todas horas y en cualquier día gracias por permanecer atentos y a la escucha con sus útiles escolares y sus libros de texto en la mano y con el alma dispuesta a instruirse desde sus teléfonos móviles sus tabletas sus computadoras personales su televisor o su pantalla y con su internet o sus paquetes de datos alumnas y alumnos son ustedes los niños héroes del siglo 21 son unos titanes porque nunca jamás generación alguna realizó esta hazaña de aprender desde casa como lo han hecho ustedes hoy les quiero decir a las madres y padres de familia que valoró y reconozco este esfuerzo sobrehumano de ya casi 10 meses y contando sin ustedes la educación en tiempos de COVID hubiera sido un verdadero despropósito reconozco en cada uno de ustedes a ese héroe anónimo que con cariño y solidaridad hace posible que la casa que el hogar sea un salón de clases sin infraestructura educativa que el televisor y la pantalla dejen de ser un medio de entretenimiento para constituirse en un instrumento y en un recurso didáctico para que sus teléfonos móviles o celulares sean parte de las herramientas pedagógicas o para que sus ahorros y créditos bancarios o comerciales paguen al contado o en abonos los aparatos tecnológicos que nuestras hijas y nuestros hijos necesitan reconozco la respuesta positiva y comprometida pues muchas veces ustedes son el enlace y el puente de comunicación entre nuestros alumnos y nosotros los maestros sin ustedes estaríamos surcando sobre mares agitados ustedes son como la raíz que sobrevive a su planta a pesar de la llovizna a cuenta gotas hoy les quiero decir a mis compañeras maestras y a mis compañeros maestros que reconozco la fina madera con la que están hechos pues son los tiempos de crisis y de vacas flacas cuando las virtudes como la fortaleza y la templanza definen la grandeza de un ser humano valoro en ustedes la disposición de crear y de innovar sin ningún paradigma ni modelo alguno pues nunca la humanidad vivió un desastre de esta naturaleza más bien ustedes los maestros son el paradigma y el estereotipo del futuro parafraseando a ulises en la iliada de homero soy afortunado al caminar al lado de gigantes agradezco el que nuestras vidas y destinos se hayan cruzado que las mujeres y los hombres del futuro escriban y que narren nuestras batallas y nuestras guerras que vayan y que digan que viví y enseñe en los tiempos del COVID-19 que conviví con figuras y personalidades épicas y heroicas maestras y maestros del mundo y en estas palabras están incluidos los directivos el personal administrativo y de apoyo y también los superiores jerárquicos y las autoridades educativas gracias por saber enfrentar a este virus respondón y letal que ha amenazado a la humanidad con dejarla quieta y en casa los maestros movimos nuestras piezas de ajedrez buscando no sólo jugar sino ganar y triunfar a pesar de que nunca nadie nos enseñó a dar lecciones en la lejanía y en la distancia a mis alumnas y alumnos a las madres y padres de familia a las maestras y maestros de méxico y el mundo les deseo un año 2021 feliz y lleno de éxitos que en cada familia y en cada hogar la salud el amor la unión y dios estén siempre presentes que las antiguas virtudes cardinales se instalen en sus almas y en sus corazones y que una nueva energía atraviese el universo les envío un fuerte abrazo virtual seamos felices y dichosos siempre feliz año nuevo 2021 que dios los bendiga